hola hola por aquí les voy a enseñar a hacer un sancocho estilo dominicano y estos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para dicho sancocho aquí tenemos lo que es la carne bueno aquí tenemos dos tipos de carne tanto de cerdo como de pollo también hay personas que dicen que se puede hacer de siete carnes pero ya yo creo que eso realmente es una exageración le echan chuleta y así sucesivamente yo en este caso sólo voy a utilizar dos hasta con una sola se puede hacer no hay ningún problema por aquí tenemos bueno no se ve muy bien ahí por la luz pero esto es aceite esto es azúcar con con esta azúcar lo que vamos a hacer es que vamos a quemarla en el aceite cuando el aceite esté caliente para así dar el color a nuestra carne por aquí tenemos los sazones aquí tenemos tomatito aquí tenemos ají morrón rojo puede ser amarillo como gusten aquí tenemos ají y aquí tenemos verdura sopita aquí tengo yo dos sopita esto es ajo molido que está acá en esta esquinita y aquí está el sazón líquido entonces esto estos sazones yo lo que voy a hacer es que sólo voy a echar a la carne la carne aquí como vieron ya está lista para hacer sazonada esa carne yo la lavé con agrio para que así se le vaya el sabor a pollo y el sabor a la carne entonces nada por acá lo que pueden ver aquí observar aquí son los víveres esto es auyama quise mostrárselo con todo y cáscara antes de pelarlo por aquí tenemos lo que es el llame muy bueno me encanta y aquí tenemos lo que son las yautías también uno de mis víveres favoritos aquí tenemos la yuca y por aquí tenemos de último el plátano no me gusta echarle mucho plátano porque realmente no me gusta mucho en sancocho el plátano como a mí más me gusta es frito entonces esos son los víveres que voy a utilizar para el sancocho voy a proceder a sazonar la carne entonces me gusta echárselo así de ese tamaño no cortarlo pequeñito porque me gusta después sacarle eso después que y él ve y que ya cogió su sabor voy a llegar a la carne de agua y así esta olla como que está pequeñita para para esta carne una cantidad rendidita para esta olla entonces ya luego de que la carne esté así sazonada lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro caldero a calentar para entonces echar el aceite luego que el aceite caliente pues agregamos la azúcar y cuando ésta ya se dore esté doradito el color pues vamos a echar nuestra carne y vamos a dejar sofreír ya ustedes verán cómo es entonces entonces miren aquí eso que tiene el caldero en el centro es porque el aceite calentó bastante entonces por eso se puso esa marquita ahí voy a agregar la azúcar las cantidades todo va a depender o sea las medidas van a depender de la cantidad de sancocho que ustedes vayan a preparar entonces entonces nada que va a estar eso es quemar la azúcar así es como se le dice pero no es que la vamos a dejar quemar en sí sino a a dejar que se ponga doradita para que le dé un color bonito a la carne tendré que hablar un poquito duro porque el extractor está encendido entonces no hace mucho pero ya miren ahí la voy a comenzar a echar a 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